Lo que yo hago es que cuando se está desahogando una prueba, yo voy apuntando, lo más importante, termino de contrainterrogar, se libera o no se libera el testigo, y lo que yo hago, señores, es en forma de lista los puntos esenciales sobre los cuales, obviamente, se obtuvo de la prueba. Por ejemplo, testimonial de Juanito Pérez, ¿sabes? Ok, aquí es, no hubo señalamiento, no estableció circunstancias del lugar, no estableció características del sujeto, no esto, no esto, aquello, y este resumen, esos, digamos, puntos indispensables, son los que yo utilizo para mi alegato de clausura. Y no tengo, con eso, obviamente, ya la necesidad de estar leyendo todo el contenido, tanto de lo que yo transcribí, como estar viendo otra vez la audiencia. No hay necesidad, señores. Incluso, me tocó una vez en Monterrey, en asunto de secuestro, secuestro agravado, el cual, terminamos el desfile probatorio, y con la técnica que yo les acabo de mencionar, me dice el juez, a ver, señores, pues, ¿cuánto tiempo necesitan para el alegato de clausura? ¿Cuántas horas? Le dije al señor juez, pues, yo creo que con 20 minutos. Ay, nada, y dice el MP, pero luego luego brinca. Ay, señoría, uno no tiene la capacidad del doctor como para hacer de sus alegatos, le dije. Y yo, gracias, mi vida, gracias. Señores, con ese resumen de cada una de las pruebas, no hay necesidad de más. ¿Por qué? Ahorita les voy a enseñar cómo hacer un alegato de clausura, porque esa es la base fundamental de su defensa. ¿Sabes? Estructurar, estructurar específicamente tu alegato de clausura en el sentido de que, de cada prueba, en un momento dado, divídela. A ver, esta prueba me sirvió para acreditar el hecho, esta prueba me sirvió para justificar la participación. Verbigracia, homicidio calificado, ah, pues, me sirvió como va a ser el dictamen empresarial y criminalística. El dictamen de necropsia, el dictamen de esto, pero obviamente de manera desglosada. ¿A qué me quiero referir? Que en un momento dado, dividas específicamente cómo acreditaste esto y cómo acreditaste aquello. Y, sobre todo, sobre todo, un tip realmente bueno para el Ministerio Público. Cuando tú empieces tu alegato de clausura, puedes señalar, señoría, esta Fiscalía cumplió cabalmente con la promesa que realizó en su primigenia intervención en esta etapa de juicio oral. Ya que el órgano persecutor se comprometió en todo momento a justificar, sube ese tono, a justificar la existencia de un hecho considerado como delictivo y, ante todo, la participación del acusado en su ejecución. Con el desfile probatorio que se generó antes del Tribunal de Enjuiciamiento, se pudo obtener información valiosa, la cual, concatenada entre sí, debe estar valorada y justa y preciada en términos de los diversos 259, 359, perdón, 265, 359 y 402 del Código Nacional. Su señoría, de los órganos de prueba que desfilaron, tenemos el ateste Juanito Pérez, el cual refirió en esencia a este tribunal lo siguiente. Pau, 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 pau. Y así haces con cada una de las pruebas. Después, ¿qué sucede? Después de que ya hayas hecho realmente la expresión de cada una de esas situaciones, debes de cerrar muy fuerte. ¿Cómo? Señoría, simple y llanamente, la Fiscalía cumplió con ese compromiso y esa obligación que impone la Constitución General. La carga de la prueba fue plenamente acreditada. Se pudo establecer específicamente que Juan Pérez fue la persona que privó de la vida a Pedro López. Eso merece un castigo ejemplar, ya que fue una conducta típica, punible y antijurídica. Pero sobre todo, en un momento dado, reprochable para la sociedad. Ahora, van a pedir, obviamente, la sanción más alta, pero hay una cosa importante, señores, y eso ya va para todos. Debe tomar en consideración el contenido del artículo 265, 359 y 402. ¿Y por qué el 265? El 265 es algo bien chistoso. ¿Por qué hace alusión a los datos y a las pruebas? ¿Sí, en serio? A los datos y a las pruebas. Incluso, precisamente tuve hace dos semanas ese juicio oral y lo invoqué. ¿Y por qué lo invoco el 265? Porque, en cuanto a valoración de pruebas que ustedes le van a pedir que haga el juzgador, tienen tres elementos indispensables que se deben de tomar en consideración. Que sea, en determinado momento, conjunta, integral y armónica. Para poder recaer a un concepto llamado lógica. ¡Logica!